¿Siguiente? ¿Qué tal? Bien. ¿Conocí a tu padre? Mi padre murió cuando yo nací. Tu padre murió ayer en la azotea del edificio Metropolitan. Era uno de los mayores asesinos que ha habido. Y el otro está detrás de ti. Bienvenido a la hermandad. Esa pistola perteneció a tu padre. Él podía dirigir una orquesta sinfónica con ella. Muy bien, dispara al blanco. ¿Cómo voy a hacer eso? Si nadie te hubiera dicho que las balas vuelan rectas, ¿qué harías? Wesley, es una decisión que cada uno debe afrontar. Seguir siendo corriente, patético, mediocre, deambulando por una existencia miserable como ovejas guiadas por el azar. O puedes tomar las riendas de tu propio destino y unirte a nosotros, liberando al lobo enjaulado que llevas dentro. Nuestro propósito es mantener la estabilidad en un mundo inestable. Matas a uno, salvas a miles. En el tejido de este mundo, cada vida pende de un hilo. Nosotros somos ese hilo, una hermandad de asesinos. Las armas del destino. Esta es la elección que ahora tienes ante ti. Cordero La decisión es tuya. La decisión es tuya.